Así es como han quedado las torrejas Qué amarillitas, eh, mira Ahorita vamos a hacer el dulce La laja de dulce Conocida como laja, panela Atado de dulce Cualquier nombre Dame manga Hay canela, así va Sí, ahí la traje No está ahí en el Vamos a echarle la canelita a la agüita Para que El dulcete es negro Más, más, más Más, más, más Más, más, bastante ¿Cómo es ir a ver? Aprendan, aprendan A noten receta Yo creo que es muy poco dulce Eche las dos lajas Sí, hombre ¿Nos encanta lo dulce? Sí, les encanta ¿Qué es el problema? Si no, usted le tiene una laja Deja de estar Qué valor, Chalino Qué bueno Más Qué valor, don Catalino ¿De verdad le van a tirar todo? Qué valor, don Catalino Dice Más, ahí se va a ver Como dijo Le dice rápido Bueno, ahora que ya le echaron El dulce entero Le pueden echar una más de agua ¿Otra bolsa de agua? Ahí le calculan ustedes Que se pueden sumergir Todas las bebidas Ajá Es bastante torrejita Y echándolas ahí Cuesta O es poco tiempo No van a gustar Quedarlas así Todas puestas Ahí abajo Eso es lo que Siempre Siempre se ponen encima Como Algunas Por las ollitas Pues es bien fácil Mediabestando el pan Es bien fácil de hacerla No se olvida Es desplayada Es parecido a ser nuevada Solo que lo que cambia Es el huevo ¿Qué es pan con huevo? Yo no puedo decir Nada que haría Yo solo Solo de yuca Solo de yuca Pero se van más ricos Solo de yuca ¿Masa? Pone masa a los huevos Ajá Pura yuca Es que de pura yuca Quedan como chiclosos Como que se estiran ¿Pero le ponen cuajada Y requesón? Solo cuajada Solo cuajada Se le pone requesón también También No Agregarle un poquito De harina De pan Creo que es eso Se le puede agregar Un poquito Para que no quede Hay que no digan Bueno ahí ponen sus consejos Para que queden más ricos los negros Vean Porque cuando hacen empanadas De plátano Si ustedes le agregan Un poquito de harina Quedan más crujientes Más ricas Y no se deshacen Y se pegan Porque lo que hicimos Nosotros hoy de último Quedaron bien Porque llevaban suficiente yuca No iba a ser La muy masa Ajá Iba más yuca que masa Suavecitas No se ve de peso Y como comen Comen bastante Y miren que figuritas son Estas tres bichas Si esa cintura que tenemos Cintura de Barbie Tiene la misma De la Barbie Esta figura Esta figurita Mira pero las que tengo ahorita No tiene que ser Y esa panza Allí en sí Estás comiendo mucho No es que he tomado mucha agua Por calor No hoy está descompasado el sol El sol está haciendo que hierba ya Y lo correcto es chilate Ajá porque es simple Porque es simple va Pero prenglo así Con cafecito No me gusta Ah esta bicha No toma el café Verdad No dice ¿Será que un café No está mal El sol Va a tener ¿Eh? Encima de una piedra ¿Qué? ¿El qué? Se puede hervir café Poniéndole encima de una piedra Se calienta con el sol ¿Hervir o sol? No herve No va a hervir Pero si se va a calentar Caliente ¿Con que se calienta el agua Con solo tenerla en el sol? Ah por ahí sí Ahí sí herve Sí se va a calentar Con solo verlo así Se mira tan rico Se ve bonito Se ve bonito Yo lo que quisiera es agarrarlo y partirlo Así como un cuchillito A ver como se ve de rica Ya no hay mango Ya no hay que basticar Rapidito Ya se desharó bien va Ya es sirviéndola Ahora sí llegó lo más bueno Lo importante era que este ¿Me voy a tomar? Ahí solo voy asombregiéndola Ahí se avolantan Sí, a media vez traen Al aceite se van a hundir Ya se hunden Sí No, pero no quiere No, es que tienen que absorber la mielita Para que se vayan para abajo Ya la van a absorber Unas y mariotas No me pierdo las torrejas Dijo No, y David quería probarlas No, por eso Son un montón Si con uno Queremos probarlas A ver si las envisamos No, pero si ha volado Si es empalagó Con una van a tener Con una queda uno Por lo dulce Y como es pan llena También llenadora Estas quedaron bien bonitas Las chiquitas Las chiquitas me voy a comer yo La grande Coma Se va a llenar más rápido O dos Cuando uno es grande Es grande Come pequeño Y cuando es pequeño Come grande A ver si es pequeño No, no, no Venga la birma Si, miren ya quieren ir para abajo ¿Eh? Pero solo estas son ¿Si? Son un montón Las dos tortas grandes hizo ¿No? O una grande Y una pequeña Una grande Y una pequeña Salieron bastante Ya que hubieran sido Las dos grandes Ahora aún más Les queda para mañana Todavía Yo traigo el canasto Para ir a vender Ahí ¿Qué es? Este volado Una torrejita Anda costando uno Y algo ¿Ah? Si Una chilatería Vaya cuando encuentren Una chilatería Y se les dan Una torreja Como teme Y las torres Ah, no Las torres Se llama chilates Es una torrejita Café va a tocar ¿Por qué? Solo la imaginación ¿Por qué no hay? Son un montón Y el perro es grande Mira Si, mira Son mal Ya vamos a tapar Todavía quería El perro es más grande El de los tamales Queremos Nosotros de los tamales ¿Dónde está este? Sí, jefe ¿De la receta? Sí Aquí está Una receta salvadoreña Es un platillo típico Salvador Aquí se las damos Lo que yo no me explico Cómo quedan En San Miguel Vaya, se van hornear ¿Qué? Regresamos en unos minutos No sé, viejo Yo solamente sé que el toco ¿Cómo van? Sí Así es como van quedando Así no Les van a gustar Yo sé Sí, porque ahorita no Ay, ya huele Qué rico huele Sí, sí Ya se las canta ¿Sabes que consumen bastante miel? Sí Consumen bastante miel Es que esto les va a gustar A algunos les gustan resecas Y agarran de las que están arriba ¿Le llega el olor? Sí Mientras más mieludas Tienen que buscarlas más abajo Porque como esto pasa Aquí pasa tal vez un día O dos Así almacenadas Y las que están abajo Siguen chupando miel Vean Si les gusta la mielita De las de abajo Les voy a sacar A mí como no me gustan mucho Me gustan estas Las que quedan un poco secas Tantitas Ay, pero si es que ya Huele rico Venga, venga A goler Ya huele Vean a ver Vengan a goler Viene toda la profesión Tienen hambre Le llega el olor Le llega No sienten las bichas Que pecado Mandan en tapear En tapear Súma la miel Súma la miel Le gusta la miel Rico Sí, esto le está gustando Vilma, vamos a hacer los Platos, Vilma Platos Vaya Platos y vasitos Sería bueno porque Un plato para agachar ¿Y a dónde van a tener los vasitos? Que ya los ha tenido Vaya, los ha tenido Daniel Esa hambre se va delirando Allá, María Allá nos sostenemos Desechables, va Porque somos varios Las dos andan trabadas Allá nos sostenemos En un ratito Eso hacía Perros Allá los atelos No, no van a ir a la tienda No ¿Por qué? Porque yo creo que es mejor El plato de desechables Porque somos varios Ajá Así no Y vasitos ¿En San María no tiene freno? No Esto es dulcísimo Esto con café amargo Con una Con una ¿Cómo llaman estas aguas? Las aguas Minerales Yo guarde amarillas Ah, mire que la niña quiere una foto con usted Dice Uy, chicas Vaya pues La vamos a tomar Famosa Le piden foto Y la grande quiere una con todas Dice La primera vez que me pidieron una foto Fue en el destino de Cosa de nuestra ciudad ¿Va? Ajá Sí, sí, de verdad Sí Sí, me siento bonito cuando ahora Queremos una foto Dice Sí Pues Pues Chica Dice que quiere una foto con todas Y después una Con una Una y una Dice Y para el Seibo Más que Felipa Venga Vaya ¿Le gustan mieluras? Claro Se me salve bien mieluras Vaya Hagan cola Hagan fila A mover la colita Grande o chiquita? Yo la quiero chiquita Pequeña Porque las tres la tienen chiquita Esta está bien Remedida Vamos a ver Vamos a ver Pero que no la vayan a probar Las tres la prueban Amigos de ti Ay Se ríen por servir una torre Así somos de risueña Así somos de risueña Bien mieludita Sí Sí Gracias Aquí está el tenedor No la vaya a quebrar No la vaya a quebrar Chiquita la quiere usted también Sí Esa de riso lo hunde ¿Por qué no le ponen la torre? No Esa de la hija está bien jugosa Pérese niña Pérese Pérese que tenemos que ver la reacción de las tres ¿Usted la quiere bien mieluda? ¿Regular? 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 ¿Una grandota la voy a poner? ¿Regular no es? ¿Para que no dé gusto? ¿Se lo dice? La grandota le dio Justo, justo lo que le dijo el doctor Que no comiese Pero le voy a poner otra mamá Para daño Él ve los videos Pero una vez daño no hace daño Díganle La otra para daño De vez en cuando Díganle I'm sorry Sí, son buenas Pero sí es algo que no recomiendo Comer más de dos veces al año ¿Por qué? El aceite ¿La quiere bien mieluda, David? Todo, o sea, todo ¿Cómo es preparado? Grande va Pero si no gusta Lo voy a poner Uy, se partió Sí, es puro dulce pues Pura salida Se partió Se partió Hoy ponemos nueve Cuando se van de sarana Ajá Así es, tiene mucha miel Le vamos a hacer jarana Ah, no, no Ah, no, le voy a poner otra chiquita Dele Dele Él está pollón todavía Él aguanta Él aguanta toda la miel ¿Usted, papá, quiere? Yo quiero a mí Vamos a probar ¿Quién? Vamos a proceder ¿Esto voy a comer ya o no? Dele, coma Está seca hasta que la come Está seca De las manos abajo Esta es la famosa ¿Cómo que llaman? Torreja Torreja Que te quede de una vez Por primera vez Voy a grabar la reacción de las tres ¿Esta es la mía? Sí ¿Esta es la mía? A mí me la sacó No se vayan a quemar No se vayan a quemar No se vayan a quemar Prueben No, porque se ven acá Un par de veces Se la mía Era la primera vez Mía de la hierba Mía de la hierba Mía de la hierba Se ponen y los a cocinar hoy Primera vez Sí, está rico Si esperan un poco más Ah, más les vale Sean honestas ¿Le gusta? La miel ¿Le gusta? ¿Sí? Están secas todavía Miren pues Está caliente, está caliente Está seca Entonces Lo que se puede hacer Es que de la misma miel Que hay acá Se la puede echar ¿Están buenas? Están buenas ¿Sí le gusta? Pero están secas No han terminado de absorber miel Mira a la niña ¿Cómo están? Buenas Están buenas Están buenas Están buenas Tiene un dulcito Dulcito Igual Quizás ya cuando vuelvan a comer En la noche Está rico Y pues Eso les iba a decir Miren esto Les voy a explicar Vaya como Están secas todavía Porque no han terminado De absorber miel Nosotros porque tenemos que ir Nos las sacamos así Eso Sírvanse mielita Eso Eso, miren No, no tienen un cucharado Háganlo amigos Esto es rico Sí Es rico, va Un cucharado Y don Marcelino ¿Ya la probó? ¿Ya? Le echen miel aquí Miren si está seca la suya ¿Y qué tal? Hay con que echarle miel ¿Sí? Es que miren pues Están secas Están secas Están secas Se quemó Sí, es calientísima Cuando está caliente Te le echen la suya No, ya más tarde Sí le va a absorber Mejor la mielita No, pero primera vez Y sí están buenas Están buenas, va Están empaladas Sí, que tenías razón Para mí están perfectas Casi sin tanta miel Lo que pasa es que como Pues por cuestiones de tiempo Las vamos a probar nosotros Que se enfríen Y pues que absorban más miel Y pues uno después las come Entonces Miren la receta Que les traje Desde Chalatenang Gracias Gracias Están riquísimas Así que pueden hacerlo ahí también Vamos a empezar a llorar ¿Y qué es lo que van a hacer ahorita? Hoy se viene el llanto Llorando, andame No, ella comenzó antes Antes comenzó No quiere aceptar Pero no quiere aceptar Pero es la realidad Es que le digo Hay que la deje Pero no quiere Vamos a hablar Aquí la viene a estar viendo Vamos a regresar pronto Ya, a ver Vamos a ir a comer unos panes Ahí en Ciudad de Olor Con las ganas de los panes Eso es lo que pasa Andarse encariñando mucho Bueno, pues un gusto Haber compartido Estas tortillas con usted Sí, igual para nosotros Te agradecemos Y si le dice Gracias por todas las atenciones Y si le dice Que es de nuevo Gracias a ustedes Sí, bien amables Y ojalá que A la próxima Vamos a ver Que otras recetas Pero bueno Para dejarlo más contento Lo importante es conocer un poquito más de San Miguel Y por supuesto un poco más de Chalate Así es Eso es importante Tenemos cosas que Pues aunque es un país tan pequeño Pero tenemos cosas que son Muy diferentes Dependiendo de la región En la última vida ¿Qué iba a imaginar yo Que iba a tener amigas migueleñas? Especialmente los de lo más fresco El Salvador Ya no vas a gastar ahí del bolsillo ¿Qué va? Guárdate Mira el pital también Sí, hombre Sería chivo Que fuéramos al pital también con ellos Pues a ver A ver en qué momento Porque media vez empieza el invierno Yo no lo recomiendo Tiene que ser un 4x4 Nosotros fuimos en el invierno La vez pasada Y mire Si quedamos Pero miedosos En esa subida No me refiero Que yo No, a mí no me había miedo No, en diciembre Pero es que los picas Que hay allí Esos animalitos Así son Ah, o sea Se quedaron en el río chiquito Y tomaron 4x4 Nosotros tomamos picas De allí Es que llevábamos Están acostumbrados Cuando se ve en el camino Pero yo no le dio miedo La cosa ¿Qué te dio miedo? No ¿La bajada? De nuevo quedé En diciembre vamos La Vilma no juega Es de ir en diciembre La época más helada La época más helada Está bien helada Cuando anuncian un frente frío Que va a durar unos 3 días Es cuando hay que ir ¿Nieva? Sí Ahí Es de poco Dijeron que vi acá Y está nieve Parece No es nieve Es que Se pone casi A punto de congelación Y amanece una costra blanca Ah Se congele el sereno Pues El sereno en los árboles Pero bueno Muchísimas gracias por todo Y pues nosotros ya vamos Y regresamos Sí Lo que yo veo Que no pueden despedirse No Eso es lo que Mientras no No puede Quiero ver si llora Vaya 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 La llena Señora Ay Si va a llorar Ahí va Ahí va a la lágrima Vamo Vamos Ahí va a la lágrima Lágrima a quien quiera que llore no va a haber llorado no le va a dejar algún no, pues les deseamos un feliz viaje que Dios nos acompañe y que lleguen con bien gracias que Dios los bendiga igual, a ver, hasta cuando vienen nuevos de nuevo a ver, hasta cuando de cada semana gracias a todos saludos especiales para los migueleños también un saludito para todos los charatecos saluditos para todos los allá hay personas hay personas seguidoras de nuestro canal saluditos para ellos bueno adiós